Vamos a hablar un poco de la estrella emergente de la cantera del Real Madrid, Nico Paz. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que todavía encantado y muy contento desde luego por ese partido de Nico Paz con el Real Madrid-Castilla contra el Córdoba. Recordad un rival directo por el ascenso que perdió con el Real Madrid-Castilla 1-2 y un partido en el que Nico Paz tuvo una participación decisiva en el resultado final del mismo. Metió un gol, dio una asistencia y dejó jugadas de auténtica locura, la verdad. Conducciones impresionantes, asistencias que no terminaron en gol, por ejemplo ese disparo de Noel al palo y la sensación de que es un jugador superior, superior a la media, muy superior a la media, desde luego y que tiene condiciones perfectas para triunfar en la élite. Nico Paz es un jugador español, pero también argentino, porque fue jugador del Tenerife argentino Pablo Paz era un central alto, muy alto, muy poderoso en el juego aéreo y lo cierto es que Nico Paz tiene esa doble nacionalidad, de hecho, si España no espabila seguramente lo pierda la federación en favor de Argentina, ya que ya ha jugado el suramericano sub-20 con Argentina ante la falta de convocatoria por parte de España, lo cual es un poco alucinante. Pero bueno, no me quiero enredar demasiado en eso, aunque insisto que alucino bastante. Tiene 18 años, mide 1,85 y es un zurdo que puede jugar de volante, de media punta, de falso extremo derecho, puede jugar en varias posiciones y tiene cuerpo, esto es importante, tiene cuerpo para jugar en varias posiciones. De hecho, ese cuerpo que tiene le hace ser ya un jugador de por sí, un jugador ya hecho, por supuesto, con mucho que evolucionar, con mucho margen de crecimiento que adquirir, pero ya un jugador hecho, es decir, ya no tendría, digamos que como problema el físico a la hora de competir con los mayores, competir con los profesionales. No tiene un problema tampoco de velocidad o de zancada que vaya a ir adquiriendo, es un jugador en ese sentido físicamente ya tremendamente completo, con mucha personalidad, un talento descomunal y que te hace de todo. El gol, el gol que mete el otro día, es una buena pista sobre ello. Es un balón que gana por arriba, remata el palo de cabeza y el rechace lo aprovecha conectando una volea buenísima. En la asistencia, de nuevo, un temple, una finura, en el toque tremenda, lo bien que mide en el momento en el que tiene que darle el pase a Peter Federico y con la precisión que lo da. Es un jugador especial, que es lo que os comento yo, que quiero ver en la cantera del Madrid. Jugadores especiales, que se les potencia, que se les da la oportunidad, porque son estos jugadores los que explican o los que dan fundamento a la cantera. Después hay otros muchos que serán valiosos, que podrán dejar un dinero en el club, que hacen madridismo allá por donde van, que hacen cultura Real Madrid. Todo eso está fenomenal. Pero yo quiero que emerjan este tipo de jugadores especiales, este tipo de jugadores que son diferentes a la mayoría. Me gustó que le pusiese Raúl el otro día con el Castilla. Tengo la sospecha de que la baja de Arribas, también creo que estaba de baja Duthor, influyó bastante en ello, en que fuese titular. Espero que ahora que volverá Arribas y que es claramente el líder del Real Madrid-Castilla, Nico Paz no pierda sitio. Creo que es el momento de apostar claramente por él, porque además te ha empezado a demostrar ya que apostar por él no solo es apostar por un talento que puede ser muy especial y que puede tener potencial primer equipo, sino que también te ayuda a ganar los partidos que necesitas ganar para lograr el ascenso. Así que aquí no hay ningún tipo de, digamos, de pega o no hay un sacrificio competitivo por el hecho de poner a Nico Paz. Espero que Raúl cuente con él, desde luego. Espero que le veamos más pronto que tarde en el primer equipo con alguna oportunidad real. Recordad que fue convocado contra el Cacereño y que hizo su primera convocatoria, aunque realmente no llegó a debutar. Ojalá, ojalá que en este aspecto y en este caso el Madrid sea un poquito más valiente que otras veces y le dé la oportunidad, porque ya sabéis que mi teoría siempre es la misma en estos casos. Los jugadores especiales, los jugadores realmente buenos, las oportunidades reales para ellos son cuando los juntas con los jugadores buenos del primer equipo. No es lo mismo que te devuelva la pared Modric que cualquier otro jugador canterano, que no voy a poner ejemplos para no faltar a nadie, por supuesto. No es lo mismo. Entonces creo que esos jugadores especiales tienen la oportunidad real cuando tú les subes al primer equipo. Y lo hemos visto desgraciadamente en la otra acera con el Barcelona, como con Gabi, por ejemplo, el hecho de ponerle lo más pronto posible con el resto de jugadores buenos de la prioridad plantilla del Barcelona, pues ha logrado que Gabi ya sea un jugador de la prioridad plantilla a todos los efectos. Creo que esa es la forma realmente de probar los jugadores y no tanto que se enreden en interminables sesiones o que se eternicen jugando en el Castilla o en categorías inferiores. Así que ojalá que Nicopas ya forme parte del Castilla a todos los efectos, aunque eso lo vaya a pagar un poco el fabuloso juvenil de Arbeloa. Y bueno, quiero despedirme dejándoos la parte que grabé con Yune Lavín el día 2 de enero, creo que fue, sobre Nicopas. Hablamos de varios jugadores de la cantera a propósito de esa convocatoria con el casereño y uno de ellos, el último, el que tratamos casi de manera más especial porque él es más desconocido, fue Nicopas. Yune ya sabéis que conoce fenomenalmente la cantera, que ya se desafía en elogios entonces para el jugador. Y quiero dejarlo aquí como final del vídeo para que el que no lo haya visto pues lo pueda ver y el que lo haya visto pero quiera refrescarlo pues tenga la oportunidad de tenerlo perfectamente localizado. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Aquí os dejo esta parte con Yune. Quizás la sorpresa agradable o el jugador que a lo mejor no estaba en las quinielas para poder subir porque actúa en el juvenil. Esto ahora te pediré yo explicaciones sobre esto también, no te vas a escapar de esa. Es Nicopas, un jugador hispano-argentino, hijo del futbolista Pablo Paz, al que yo he visto en la Youth League y me ha entusiasmado, la verdad, lo que le he visto. Creo que en general el juvenil de Arbeloa me entusiasma, está batiendo récords, está jugando de manera espectacular, lidera la Liga, lidera la Youth League, es muy divertido de ver, de verdad, muy divertido de ver. Y Nico Paz es seguramente su líder o el jugador que aglutina más juego ahí en el centro del campo. Cuéntanos un poco sobre este jugador. Sí, yo creo que por seguir un poco el hilo de lo que comentabas, el juvenil es el equipo más disfrutón de la fábrica, al menos para mí. Creo que Arbeloa ha conseguido esa sinergia entre un fútbol efectivo y divertido que muchas veces no va de la mano y es muy complicado de conseguir, sobre todo en edades de fútbol formativo, de fútbol base, porque sí que es verdad que suele haber mucho talento, pero quizá cuesta más esa eficacia, sobre todo en equipos acostumbrados a tener un porcentaje alto de posesión. Y yo creo que el juvenil de Arbeloa en ese sentido está siendo un equipo muy disfrutón, un equipo que da gusto ver, liderado por Nico Paz, también en esa zona, una posición quizá similar a la de Arribas, porque es Arbeloa ya el que le prueba y le testa como interior. Sí que es verdad, quizá una posición más clara de media punta, no tanto como interior, pero yo creo que en esa indefinición futbolística estará la clave para que Nico Paz sea un futurible del primer equipo. Es decir, convertir esa indefinición futbolística en polivalencia, creo que es lo que marca la diferencia entre los jugadores versátiles y los jugadores versátiles para la élite. O sea, creo que es un matiz importante. Y Nico Paz como futbolista, yo creo que lo tiene prácticamente todo. Hace unas temporadas quizá el pero que se le podía poner era que físicamente no dominaba según qué contextos, y al final ha pegado el estirón, tiene una fisionomía que respalda mucho más su fútbol, y sobre todo lo que comentaba antes. Creo que no es solo ese estirón que ha pegado, sino cómo conoce su cuerpo y cómo sabe sacarle partido para potenciar así su fútbol. Creo que eso es muy importante, que marca también esa evolución de Nico Paz. Hasta ahora creo también que a Ancelotti le venía haciendo muchos guiños en ruedas de prensa, y ya quizá por ahí se podía prever su convocatoria con el primer equipo. Sin duda es un futbolista especial, algo le ha tenido que ver a Ancelotti para haberle llamado desde el juvenil al primer equipo, y junto a jugadores como Paul Fortuny, Manuel Ángel, César Palacios, creo que se está encontrando muy a gusto, y sobre todo que Arbeloa le está brindando un contexto para ser líder y para que él se sienta líder, que muchas veces tampoco van de la mano, y en caso de Nico lo está cumplimentando a las mil maravillas. Creo que es un futbolista especial, y que sin duda el que no lo conozca, si tiene minutos, se va a enamorar, y si no los tiene, se quedará con las ganas de ver al juvenil y sin duda lo disfrutará seguro. La verdad es que sí, que yo sobre todo lo he visto en la Youth League, y es que ha sido un espectáculo, un equipo espectacular, muy ofensivo, y eso me ha empujado a verle algún partido de liga también, de división de honor, porque es que de verdad te engancha, te engancha la televisión desde luego. Claro, está subiendo desde el juvenil, tiene 18 años, está todavía en esa definición propia de los 18 años, a un jugador que esté definido a los 18 años, pues es complicado muchas veces verlo. Tenemos los ejemplos de Pedri, de Gaby, Pedri no es de la cantera del Barcelona, pero yo creo que se me entiende, cuando le pongo de ejemplo, o a Gaby, que en este caso sí que lo es. ¿Tú crees que en un contexto, donde el Madrid estuviese en una situación parecida al Barcelona, es decir, situación económica complicada, con la necesidad de, bueno, o con la imposibilidad de fichar a lo mejor jugadores, Nico Paz podría haber, sin entrar en comparaciones todavía de nivel, que entiendo que pueden ser un poco incómodas, pero podría hacer algo parecido a lo que hizo Gaby, es decir, plantarse en el primer equipo y decir, oye, pues este es uno más del primer equipo, este no le pesa demasiado, jugar en el primer equipo. Creo que primero, la primera tarea es que el Real Madrid se arriesgue, creo que al final, en este tipo de situaciones, el porcentaje de riesgo no es tan alto, es prácticamente mínimo, porque ¿qué se puede perder? O sea, quiero decir, es poner a un canterano que si no funciona, es tan fácil como dejar que continúe su temporada, en este caso en el juvenil. Sí que es verdad que muchas veces se tiende a confundir, obviamente Gaby ya apuntaba a muy buenas maneras en la cantera del Barça, en la Masía, yo recuerdo leer al bono de Albert Blaya, que ya lo destacaba, cuando todavía estaba en el juvenil B, en al final categorías que no suelen determinar luego qué tipo de futbolista vas a ser, y creo que al final lo que marca la diferencia es que, y lo hemos comentado varias veces, es que mejor rodeado todos somos, o sea, quiero decir, si a Nico Paz lo rodeas, de Modric, de Kroos, le pones un seguro atrás como puede ser Chouameni, un delantero como Benzema, que al final conciba el fútbol como lo hace él, pues va a ser un futbolista mucho mejor, obviamente al final siempre hace falta esa pizca de suerte de que el equipo apueste por ti, de que tú justo en ese partido en el que el equipo apuesta por ti lo hagas bien para tener cierta continuidad, pero yo creo que el talento, la materia prima, lo básico está ahí, creo que Nico lo tiene, y que si Carlo ha decidido llamarlo desde el juvenil al primer equipo es porque algo han visto en él, claro, luego influyen tantas cosas en el fútbol que nunca sabemos lo que puede pasar, pero la diferencia entre un canterano que brilla en la Masia y un canterano que brilla en el Real Madrid, para mí no es tanta como se dice, es más que nada que, ya sea por necesidad o por otros motivos, en el Barça se apuesta, y en el Real Madrid se tiende quizá a ser un poco más conservador con el proceso formativo, pero yo creo que al final lo fundamental y lo indispensable en estos casos es que el Real Madrid se arriesgue, porque el porcentaje de riesgo en ese tipo de situaciones es mínimo, es que es lo que te comento, tan sencillo como que si no funciona, vuelva a la dinámica del juvenil y siga sintiéndose líder, ser protagonista, haga números, promocione al Castilla, y el Castilla, pues bueno, ahí ya en la categoría de bronce, ya otro gallo cantará, pero en ese sentido yo creo que el Real Madrid tendría quizá que asumir ese porcentaje de riesgo que tiene prácticamente cualquier operación, quiero decir, es que la tiene también hasta un fichaje que parece cantado, que va a salir bien, pero en ese sentido yo creo que Nico es especial, y que Carlos lo sabe, si no, no lo convocas desde el juvenil A. Es que fíjate, que creo que ha sido convocada también con Argentina para el suramericano sub-20, lo cual, oye, no deja de ser Argentina, no deja de ser sub-20, no sub-18, como es Nico, ya te va dando pistas eso, aparte de que Carlos le haya convocado, pero claro, aquí la pregunta casi es obligada, antes hemos hablado bien de Raúl, porque está sacando un buen rendimiento del Castilla, porque lo tiene ahí arriba, prácticamente arriba del todo, y está haciendo competir a jugadores, en algunos casos muy jóvenes, pero Nico Paz no está, a lo mejor para ya, probar con el Castilla, o sea, cuánto habría de perjuicio, en sacarle de esa dinámica tan buena del juvenil A, más allá del perjuicio que tenga para el juvenil A, que bueno, que está jugando la Júpil, y que está jugando cosas importantes, pero siempre podría bajar, a lo mejor para ciertos partidos, no sé, tengo la sensación de que efectivamente, se está siendo muy conservador también con Nico Paz, porque si es un jugador susceptible, jugar con el primer equipo, ¿por qué no? Está jugando ya con el Castilla, un Castilla que a veces, adolece de cierta falta de fluidez, en el centro del campo, y además un jugador que, que tiene mucho gol, está haciendo bastantes goles, desde el centro del campo, me imagino que a ti el cuerpo, también te pediría verle con el Castilla. Sí, sin duda, es un perfil de futbolista, que apetece ver en una categoría distinta, ¿no? Porque al final, como bien habrás podido ver, en la división de honor juvenil, el Real Madrid está acostumbrado prácticamente, a aglutinar muchísimo juego, muchísimo fútbol, a que sus futbolistas, sean importantes y protagonistas con balón, y eso en primera RFF, a veces no depende tanto, del Real Madrid Castilla, sino también del juego, y del contexto que proponga el rival. Yo creo que muchas veces, se prioriza de manera errónea, desde el propio Real Madrid, que un futbolista juegue, a que un futbolista quizás se teste, en distintos escenarios. Creo que se está priorizando que juegue, y que se sienta importante en el juvenil, a que suba con el Castilla, y quizás dispute algún minuto, en el que pueda dejar una pequeña píldora, que luego sirva a modo de entrante, de todo lo que puede llegar a ofrecer. A mí me apetece mucho verlo, en dinámica del Real Madrid Castilla. Creo que podría ser interesante, cómo se puede entender, con Arribas, con Dottor, incluso con Álvaro. Pero también es verdad, que ahora mismo en el Castilla, parece tener un once muy definido, no se mueven de arriba Álvaro, Peter y Álvaro Martín, y en ese sentido, quizás como interior por derecha, ya está Arribas. Entonces, creo que es más un tema de overbooking, de cromos repetidos, por así decirlo, que no otra cosa. Pero claro, luego ya está, pues medir. Creo que Álvaro Martín, por ejemplo, no tiene el nivel para el primer equipo, y es algo que, por ejemplo, Nico sí que tiene. Entonces, es un poco ya poner en una balanza, en la que entraríamos de nuevo a decir, que el Real Madrid es ciertamente conservador, con el talento emergente. Pero bueno, ahora la Copa parece que emana como una oportunidad, para ver a Nico, y quién sabe si lo hace bien, y eso no puede empezar, o iniciar un efecto dominó, que podría suponer, desde su presencia con el Castilla, hasta su presencia esporádica, con el primer equipo. Claro, yo creo que has dejado caer un argumento, que a mí, yo desde luego comulgo con él, y es que Álvaro Martín, por ejemplo, que a lo mejor no va a tener ese potencial del primer equipo, pero que es muy útil para el Castilla, te sirve para el objetivo del Castilla, de subir a segunda división, pero a lo mejor ahí no estás desarrollando a un futuro jugador del Real Madrid. Y poner una balanza, si se priorizan los resultados, o si se prioriza el proceso formativo, implícito en un filial, sobre todo cuando está compitiendo en una categoría tan exigente, como la primera federación. Bueno, yo creo que Raúl es más de los que priorizan los resultados, sin olvidarse del proceso formativo, pero los resultados, pero sí que creo que hay según qué casos, en los que habría que priorizar, sobre todo lo segundo, porque al final, el objetivo por excelencia del filial, tiene que ser formar jugadores, ya sea para el primer equipo, y si no se puede para el primer equipo, facilitarles el salto al fútbol profesional. Entonces, es un poco una disyuntiva en la que parece que el Real Madrid todavía no ha terminado de posicionarse, depende también un poco de los entrenadores. Arbeloa, para mí, por ejemplo, es todo lo contrario, creo que prioriza mucho más la formación del jugador, que los resultados, y casualmente, priorizar la formación del jugador sobre los resultados, le está dando resultados igual. Entonces, claro, es un poco una disyuntiva, que yo creo que el Real Madrid se tendría que plantear, porque muchas veces, se pierde mucha materia prima, por no priorizar lo que se debería. Mira lo que está pasando con Bruno Iglesias, por ejemplo. Es el ejemplo que te iba a poner, porque a lo mejor Nico Paz adelanta su ascenso al Castilla, por la salida de Bruno Iglesias, pero Bruno Iglesias, pues seguramente ahora mismo, es visto como un, o tendríamos que verlo, seguramente como un fracaso del proceso, porque un jugador con ese talento, que venía con esa trayectoria, y que la sensación es que se va a ir, pues seguido a cualquier equipo, porque será cualquier equipo, donde jugará a cualquier cosa, no a lo que le venga bien a Bruno Iglesias, sino seguramente a cualquier cosa, y tampoco hemos tenido la sensación, de verle fracasar en el campo, de decir, oye, mira, es que le he dado 20 partidos, y el chaval se ha quedado, de repente, o no es profesional, o lo que sea. La sensación es que ahí, se ha quedado un gran talento, se está quedando un gran talento, está en peligro de que se quede, y claro, es verdad que dices, oye, hasta qué punto el objetivo del Castilla, tiene que ser, subir a segunda, como sea, y no formar jugadores, que el día de mañana, puedan engrosar, las filas del primer equipo. Es un dilema, que entiendo que, que bueno, que puede obedecer a la agenda del entrenador, en cada momento, también es que es complicado, el entrenador del Castilla, es empleado del Real Madrid, pero también tiene su propio currículum, seguramente, y tiene su, bueno, pues sus propios objetivos, ¿no? Y hay a veces que conciliar todo, resulta complicado, pero, pero bueno, que yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Ese dilema que puede existir, y yo soy parteario, más bien, pues eso, de la formación del jugador, que al final no te va a excluir de los resultados, si la formación del jugador es buena, y si hay talento, ¿no? Como está demostrando Arbeloa, que está haciendo un año increíble, con el Juvenila. Yo creo que la clave, como en prácticamente todo en el fútbol, es que exista un equilibrio entre lo primero y lo segundo, creo que, como te comentaba antes, el Juvenila de Arbeloa es el ejemplo perfecto, para reflejar lo que te estoy diciendo, al final, se prioriza la formación del jugador, se prioriza que el jugador conozca varias posiciones, y en cada una de ellas, adquiera ciertas aptitudes, y luego eso, no es casualidad, que caiga o que derive en resultados favorables para el equipo. Creo que esa sinergia es la idónea, y la que debería buscar también Raúl en el Castilla, sobre todo porque hay jugadores muy talentosos, con mucha calidad, y que sin duda se están quedando en el camino, por falta de minutos, por quizá también un poco el contraste entre lo que tienen, y lo que busca el entrenador, pero bueno, al final es tema aparte, yo creo que también hay futbolistas muy completos, que saben imponer su fútbol, a cualquier tipo de adversidad o circunstancia, que se pueda dar en el fútbol, y sin duda creo que si hay uno de ellos que resaltar, de esta convocatoria de Ancelotti, es Nico Paz, que siendo tan joven, ya ha conseguido, por así decirlo, tantas cosas, creo que le va a venir muy bien, y que sobre todo le va a servir, para que muchas veces el futbolista joven, necesita un refuerzo, un refuerzo externo, que sea una convocatoria con el primer equipo, una llamada de Scaloni, y creo que el hecho de que Nico Paz, en un impasse tan corto de tiempo, haya tenido esos dos estímulos, le va a venir muy bien, y sobre todo le va a impulsar, porque al final es un refuerzo para su fútbol, un empujón, y sobre todo una muestra de que todo lo que está haciendo, no está siendo en vano, por así decirlo. Pues oye, Juni, muchísimas gracias, como siempre, por tu participación, aquí en el canal, bueno, ya la conocéis la mayoría por Twitter, pero si no, os aconsejo buscarla, ¿no? A Juni Lavín, y nada, que ya seguiremos comentando, la evolución de los mirlos, de la cantera del Real Madrid, y bueno, y de otros temas, ¿vale? Gracias a ti, Ramón, sería una buena noticia, seguro que si lo hacemos, sobre todo si es porque se han prorrogado esas convocatorias de los pequeños mirlos, no sé si de Raúl o de Arbeloa, pero si se han prorrogado, y un placer como siempre. Un abrazo enorme, y nada, un abrazo a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo.